¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. El día de hoy vamos a hacer unas empanaditas de zapallo. Acá tenemos, miren el zapallo, miren, bien amarillito, si ven, unos dos libros más o menos están. Sí, tenemos el zapallo, acá tenemos la mantequilla, sal, harina, de cualquier uso que tenga. Acá tenemos la panela, el quesillo, queso lo pueden poner ustedes y los huevos y el aceite para freír. Estamos listos, ahorita vamos a empezar a cocinar el zapallo. Primeramente voy a poner esto aquí. Esto voy a cortar en pedazos más pequeños para que se cocine más rápido. Eso. Así. Ay, casi me cae. Eso, así vamos a terminar de picar el zapallo y vamos a cocinar. Ay, eso. Eso. Ya. Pedazos más pequeños para que cocine más rápido. Ya se llenó en la olla. Ya. Casi mucho creo que está. Muchos empanados nos van a salir. Acá hay otro pedazo. Ya. Si no da la tapa tendré que mermenle un poquito. Y tapamos y vamos a cocinar. Bueno, vamos a cocinar el zapallo. Eso. Miren. Está con agua. Y listo. Ahí sí. Esperamos que se cocine el zapallo. Bueno, vamos a ver el zapallo para ver si ya está cocinado. Miren. Ya está listo. Vamos a sacar ahorita. A ver, a ver. Ahorita sí a sacar. Aquí vamos a ir. Eso. Muy bien. Así vamos a sacar todo el zapallo. Luego para hacer las empanaditas. A ver. Eso. Miren. Bien cocinado está el zapallo. Ve. ¿Sí ven? Acabemos de sacar todo. Eso. 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 Y vamos a terminar de sacar todo el zapallo de la olla. Bueno, ya tenemos aquí el zapallo bien cocinado. Y vamos a ir así. Así aplastando. Lo que quede bien derritido todo. ¿Sí ven? Ve. Así. Esto es muy fácil. ¿Sí ven? Y bien sano. Natural. Miren. Eso. Ustedes pueden licuar también o como sea. Como se les haga más fácil. Pero así donde quieran. Hay como licuar. Entonces. Yo prefiero así aplastar con la cuchara. Eso. Miren. Bien aplastado. Eso. Y ya mismo está. ¿Sí ven? Miren. Miren como pueden ver. Ya está. Sí ven. Todo bien lindo hasta de ver. Y estos salen bien ricos. Estas empanaditas. Así es que ustedes si no han hecho. Vayan a hacer. Hay como hacer empanaditas. Tortillitas. Ay. Mira como me brinco. Ya. Ahí sí vamos a ir. Como está caliente. El zapallo. Vamos a poner una cuchara de mantequilla. Eso. Para que se derrita ahí. Por lo que está caliente el zapallo. ¿Sí ven? Eso. Vamos a poner una. ¿Cómo está cuchara? Vamos a poner salsita. Un poquito nomás. Para que le dé un sabor bien rico. Acá tenemos panela. ¿Sí ven? Y el zapallo también es dulce. Entonces no necesita mucho. Pero eso depende de cada quien. El gusto de cada uno. Vamos a poner panela. Ya. Ahí sí. ¿Sí ven? Esto es bien sano. Ustedes lo pueden poner azúcar. Es algo para endulzar la panela. A veces unos se preguntan. ¿Qué será panela? Entonces ahí. No sé cómo le conocen ustedes. Por ahí con otro nombre. La panela es para endulzar. Entonces pueden poner otra cosa que endulce. O también sabíamos poner nosotros el maduro. Ay. A ver. El maduro que da también este. Que endulza también. Pero esta vez estamos haciendo con panela. ¿Sí ven cómo está? Eso. Miren. Eso. Y ahí. Mientras esté ahí porque está todavía caliente. Vamos a dejar un ratito. Vamos a batir los huevos. Hasta que se enfríe un poquito. Si ponemos directo se nos cocina. Eso. Ahí voy a poner todo así. No quieres romperse el huevo. Ahí voy a poner todo. Bueno. A veces también sé hacer este. Batir las claras y las yemas aparte. Pero esta vez voy a hacer así. Ya. Recuerden. Todo está lavado. Todo está limpio. Ahí sí voy a batir un poquito. Los huevitos. ¿Sí ven? Ay. ¿Sí ven? Esto es fácil. Muy fácil de hacer estas empanadas. Muy saludable. Para los niños al menos. A ellos les encantan las empanadas. Todas ahí con el zapallo. Una alimentación muy sana. Eso. Ya voy a ver cómo está esto. Que no esté caliente. Porque si no se cocinan los huevos. Y ya no nos salen las empanadas. Eso. Eso. Si ven. Ya está. Ahorita sí. Vamos a poner los huevitos. A mí me gusta con bastante huevito. Eso. Ahí sí. Suave, suave. Porque quiere regarse. Uy. Una abejita que anda por ahí. Quieres comerse ya la más. Eso. Vamos a mover suave, suave, suave. Si ven. Solo de ver esto ya se ve una delicia. Si ven. Eso. Si ustedes no tienen mantequilla. No pasa nada. No ponen y ya. No hay ningún problema. Ya. Ahí sí. Acá tengo. Miren. Una cucharada de polvo para hornear. Aquí voy a poner en la harina. Para que se mezcle. Eso. Ya. Ahí sí vamos a poner harina. Nos va a salir muchas empanadas. Si es que les va faltando harina. Entonces le van agregando más harina. No hay ningún problema. Eso. Y yo sé que. Me va a dar. Eso. Cuando ya se vaya secando. Y ya voy a meter las manos. Y decimos. Se me fue la cuchara. Pero acá tengo otro que me va a ayudar. Eso. Listo. Muy bien. Si ven. Estas son las empanaditas de zapallo. Si ustedes lo han hecho. Ahí me dejan sus comentarios. Sí he hecho. Son ricas. Si no. Vayan a hacer. Es muy fácil. Ay. Me va a picar una avispa. Y ya quiere comerse las empanadas. Eso. Miren. Son muy ricas. Y miren. El colorcito. Cuidado. Miren. Cómo está saliendo. Pero una delicia. Es solo de ver. Vamos a ir moviendo. Partas por partes. Eso. Se nos va a ir a regar. Eso. Estamos con todas las fuerzas aquí. Amasando. Yo estoy sudando también. Eso. Miren. Cómo está la masa. Si ven. Y en eso no he puesto nada de agua. Solo es con el zapallo y los huevos. Si ven. Eso. Ve. Y ya falta poquito. Miren. Si ven. Está bien suavito. Vamos a amasar. Bien amasar. Eso. Estoy listo aquí con la masa. Y aquí tenemos para hacer las empanadas. Miren. Yo voy a cortar así. Si ven. Ustedes cómo hacen esas bolitas. Y hago así. Ve. Si estará igual. Si. Miren. Aquí yo tengo para hacer rapidísimo. Y así voy a hacer todas las bolitas. Bueno. Miren. Ya terminamos de hacer todas las bolitas. Ahorita vamos a hacer así. Yo así las hago. Miren. Vamos todos aplastando. Eso. Si ven. Ahí si vamos a ir estirándolas y haciendo para poner el queso. O quesillo. Eso. Miren. Miren. Si ven. Ustedes sí pueden hacer empanadas. ¿No es cierto? O no. Así voy a hacer todas. Para que todas estén listas para poner las empanadas. Para poner el queso. Eso. Miren. Ay. Por aquí andan unas abejas que me. Ay. Eso. Si ven. Así. Yo solo con la mano. Ustedes sí pueden hacer con el. Ahí para hacer el rodillo. Así. Pueden utilizar ustedes eso. Pero yo solo hago con la mano. Ay. Si ven. Así. 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 Bueno. Hemos terminado de hacer las tortillitas. Ay. Qué peste. Pero esas moscas. Miren. Ahorita vamos a empezar a hacer las empanadas. A poner el quesillo. O queso. Eso. A mí me gusta con bastante quesito. Doblamos. Y ya está la empanada. Si ven. Vamos con otro. Quesito. Luego los voy a ir a estirar más. Porque si no. Así nomás nos quedan. Primero voy a poner el queso. Eso. Es muy rápido. Si ven. Ay. Me hacen dar ira las moscas. Oye. Pero. A ver. Eso. Si ven. Que está muy fácil de hacer las empanadas. A ver. Y ustedes ve que nomás han hecho empanadas. A ver. Ahí me cuentan. En sus comentarios. Está muy fácil. Si ven. Estoy haciendo muy rápido. Como un. Muy veloz. Miren. Eso. Por eso me gusta hacer primero así. Entonces luego voy. Llenándoles de queso. Más rápido. Miren. Verá. Yo cojo el queso. Y no le pongo en el medio. Yo le pongo en un ladito. Porque cuando se dobla así. Ya queda en el medio. Ay. Casi me sale. Porque si no. Verán. Les voy a indicar. Así es. Voy a estirar un poquito más. Miren. Quítense de más. Si es que cojo el quesillo. Y pongo en el centro. Verán. Yo les voy a indicar. Y doblo. Me queda solo una bolita. Y por eso a mí no me gusta hacer así. Me gusta poner en un lado. Ay Dios mío. En un lado el queso. Miren. Entonces en cuanto doblo. Queda en todo ahí. Miren. Si ven. Si ustedes no han sabido. Háganlo ahora sí. Bueno ahorita sí vamos a estirar las empanadas. Porque eso no tiene que quedar así. Eso. Miren las empanadas. Así son. Vamos a ir poniendo allí. Eso. Si ven. Cuidado mosquitos. Cuidado. Vienen a sentar. Ay. No se ahorra el tiempo de moscas. No sé qué viene. Muchos. Miren. Si ven. No se. No están bien figurados. Empanadas. Pero ya. Así. Cuidado. Cuidado. Si ven. Vamos a aplastar bien el filo. Bueno. Eso. Miren. Así vamos a terminar de hacer todas. Porque si no. Así están muy dobles. Y no. No se fríen bonitos. Se van a quedar crudas. Bueno. Ya hemos terminado de hacer todas las empanadas. Miren. Y acá tenemos el sartén. Vamos a freír ahorita. Vamos. Bueno. Ahorita ya vamos a freír las empanaditas. Uno al sartén. Voy a voltear así. Otro. Otro. Al sartén. Eso. Eso. Miren. Si ven. Qué ricas. Estas empanadas van a salir. A mí me gustan bien doraditas. No sé a ustedes. Cómo les gusta. Miren. Ahí. Tampoco vuelta que se me pasen. Acá uno tenemos. Saquemos más a casito. Me voy a ganar. Eso. Acá tenemos otra. Vamos poniendo más. Qué rica. Estas empanadas van a quedar. Eso. Vamos poniendo otra más. Eso. No tiene que estar mucha llama. Si no, se nos va a quedar crudo por dentro. Eso. Que se enfríe un poquito. Volvemos a parar el sartén. Eso. Listo. Miren. Estas empanaditas. Qué delicia. Aquí me va a dar otro. Porque está un poco pequeño eso. Eso. Miren. Qué delicia. Qué delicia. Madre mía. Estas empanadas. Si es que ustedes harán. Verán. Ya me cuentan. Es bien rico. Estas empanaditas de zapallo. Eso. Otro. Otro afuera. Me falta un poquito. Otro. Si ven. Ay. Esto es muy rápido y fácil. Eso. Así vamos a terminar de freír. Si ven. No es nada difícil. Aquí vamos a poner otro. Esta ya está. A la olla. A la fuente. Eso. Miren. Qué delicia. Madre mía. Bueno. Hemos terminado de hacer las empanaditas. Miren. Qué tanto nos salieron. Y están. Solo de verdad. Están ricos. Miren. Si ven. Vamos a comer unito. Para ver. Qué tal nos ha salido. Pero miren. Esta delicia. Si ven. Me salió un chiquicismo. Está bien rico. Este puede servirse como un cafecito. Un cuáquer. Una unita aromática. Con lo que ustedes deseen. En este momento. Como se siente calor. Solo me voy a comer la empanada. Está bien rico. Así es que. Ustedes hagan. Y me dejen en sus comentarios. Para ver. Cómo les salió. Está bien rico. Así es que. Muy fácil. Y sencillo. Así es que. Esto ha sido todo. Por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Y yo voy a seguir. Está muy rico. Mmm. Muy rico. Chau. 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 Chau.